Sorpresivamente, en medio de la paritaria, ahora el gobierno mejoró su oferta para los trabajadores estatales. En el caso de los médicos, serán de dos cuotas de 50 mil pesos. El gobierno, a medida que se está reuniendo con los distintos gremios, por supuesto, la insatisfacción de los 40 mil pesos hace que, de alguna manera, esto se mejore. La propuesta que lo hizo el gobierno es que no sea un bono, que sea una cifra de 50 mil pesos ahora en mayo y otra en junio, y que eso va a impactar, o 50 mil pesos que se pague en mayo, va a impactar en el aguinado, que el compromiso del gobierno es que el aguinado se pague antes del 20 de junio. ¿Estos 50 mil pesos, en forma de qué? ¿También impactan? Una cifra no remunerativa. O sea, no va al básico. No iría al básico. No, no iría al básico. Nuestra expectativa es que se vaya al básico. Claro, al ser una cifra no remunerativa, eso implica que puede seguir, que puede seguir en el tiempo, o sea, que puede seguir en junio, julio, agosto. En cambio, un bono se paga por los meses que está establecido. ¿Y en este caso, entonces, se va a sumar al medio aguinado lo que prevén? Claro, al medio aguinado. Siendo no remunerativo. En cambio, si es un bono, no se nos va a impactar en el aguinado. ¿Y es una propuesta que le cierra más? No, no es que nos cierra más. Esta cifra que no ofrece no nos cierra para nada. ¿Tampoco? Claro, es decir, 50 mil pesos, que eso representa para un médico menos de un 0,03% de aumento.